¡Suscríbete al canal! Gracias por esto y los lujos que me permito Bonita, el futuro es bonito Tú quita ese rencor y solo pide por las letras de mi equipo Probé lo dulce de tu cuerpo exquisito Jugué con ese fuego con el que ahora me derrito Podrás crucificarme pero sabes que es un hito Estaría cerrado por vida si el amarte fuera delito Mami, me encuentro en esto desde chico Describiendo tu hermosura al escupirle este micro No tengo lo que quiero, tengo lo que necesito Que dentro de este agujero el corazón esté maldito Me pierdo el día aunque el deseo sea poquito Si me desfiel yo pongo el pecho y no me quito Si es puro amor todo lo que en esto transmito Desearía estuviera cierto aunque el pal resto sea inaudito Los amorosos buscan Los amorosos son los que abandonan Son, son, son los que cambian Los que olvidan Los amorosos buscan Los amorosos son los que abandonan Son, son, son los que cambian Los que olvidan Hey, sigo pensando en conquistar la cima En cada pensamiento y cada mililitro de taurina En cada sentimiento disfrutar si estás encima Bendice los alimentos si está llena la cocina Agradecido con tu forma de vivir la vida El tiempo no para, tú detienes tu estampida Nos volvimos a sociales de esos a gran medida Cúlpame de eso, lo disfruto, querida Estoy enrollándome, cuarto del día Esperándonos y el último y marque la despedida Me gusta tu carita y mirarte si estás dormida Nos quedan tantos vicios y drogas desconocidas Cúlpenme de mal ejemplo que ella decida Ellos entenderán la historia cuando no coincida Somos el king, el yang, tú la noche, yo el día Yo solo el escritor, tú mi mejor poesía Los amorosos andan con locos Porque están solos, 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 solos Entregándose, dando, dando, dándose a cada rato Los amorosos andan con locos Porque están solos, solos, solos Entregándose, dando, dándose a cada rato Los amorosos y de los artistas ¡Suscríbete al canal!